No se daban cuenta que la luna había cambiado su color, hasta siempre. Hola amigos, estamos aproximadamente a la mitad de la, no, un poco más de la mitad de la subida a Machu Picchu. Esto es una gradería para el acceso a Machu Picchu. Creo que es el Apuputukusi entre el cielo y la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!